Música 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 El estreno es un mirar, soy yo el rey, soy Una vez que tu amor me pasé Tenemos juntos que se le dan, esto no debe de ser Y una guitarra y tus baratas, nunca más Cuando teníamos 16 Llevamos juntos que se le dan, esto no debe de ser Y una guitarra y tus baratas, cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Llegamos a la que sí, a la suerte Y una guitarra y tus baratas Y una guitarra y tus baratas Y una guitarra y tus baratas